En la cuadra 1600 de la calle Amaren Expressway, cerca de la autopista 87, los trabajadores dicen que se verán afectados por lo que pasó. Y pues de aquí dependemos varias personas, fuimos varias personas, pues es un sustento de la familia, aquí está, en tallera, ya muchos años. El fuego llenó de humo el vecindario y también destruyó automóviles que estaban dentro de ese taller. Y con el nuevo año pues entran en vigor nuevas leyes y las reglas en las carreteras no son la excepción. Mateo Godinez nos cuenta cuáles son los cambios a las leyes por parte del Departamento de Vehículos Motorizados de California. Son varias leyes que entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2018 en California. Una de ellas es la SB65, la cual prohíbe que un conductor o pasajero fume o consuma productos de marihuana en un automóvil. Si es el conductor el que lo está haciendo puede recibir una multa hasta de 250 dólares, además recibirá un punto negativo en el archivo de su licencia de manejo. También el pasajero que viole esta ley tendrá consecuencias. No recibirá el punto en la licencia de manejo, pero sí recibirá la multa hasta de 250 dólares. Según Armando Botello, vocero del DMV, hay otras leyes como la AB 503, que ayudará a los conductores californianos de bajos ingresos que no puedan pagar sus infracciones de estacionamiento. Se les van a dar más facilidades para que pague esa multa y al mismo tiempo no se les va a impedir que renuevan el registro de su vehículo. Por otro lado, hay leyes que afectarán a los conductores Uber y Lyft, entre otros servicios de transporte privado, quienes verán cambios el primero de julio. Bajo esta ley no se permitirá que estas personas conduzcan esos vehículos con pasajeros a bordo con un nivel de alcohol que sobrepase el .04%. Después de eso, se les considerará como manejando en estado de ebriedad. Además, al momento de registrar o renovar su matrícula vehicular, tendrá que pagar una tarifa extra que depende del valor de su automóvil, desde 25 hasta 175 dólares. En Sacramento, Matthew Godínez, Somos Noticias, Telemundo. Batalla contra la baja autoestima. Una empresaria en México fabrica muñecas a la medida e imagen de cada mujer con la intención de que aprendan a amarse tal y como son. Y cuando ya son las 6 con 9 minutos de la tarde, vemos temperaturas en los 59 grados en el área de San José, humedad relativa, mientras que veremos condiciones de nubosidad durante las próximas horas. Ampliamos a la vuelta de la pausa. No te pierdas el Good Fortune Torneo de Máquinas. Todos los jueves hasta marzo, de las 5 hasta las 10 p.m. Gane hasta 10 mil dólares en efectivo, con hasta 30 mil premios en cada torneo. El Good Fortune Torneo de Máquinas, solo en Creighton Resort y Casino. Gane hasta 10 mil dólares en el área de San José, humedad relativa, con hasta 30 mil dólares en el área de San José, humedad relativa.